Para mirar un poquito. Dos, dice calcular los espesores de pavimento de concreto asfáltico para una carretera convencional. Las carreteras convencionales, como la mayoría de las nuestras, solamente tienen un carril en cada dirección, o sea, tienen dos carriles en total. Por lo tanto, su factor direccional va a ser 0,5 y el factor de carril es 1, porque en ida y en vuelta el conductor tiene solo una opción. Perdón, la tic están ahí. Entonces tenemos los datos de los EBR, las subgrasantes de suelo fino. Estos de suelo fino tienen que fijarse en el texto, tiene otra ecuación de correlación. Después, la capa de refuerzo, de hecho ya es granular, tiene 10 de CBR, la subbase 30, la capa base 90. El periodo de diseño es 10 años. El factor R es igual a 85%, el factor de confianza 85%, la desviación estándar 0,49. Nos dicen que el concreto asfáltico va a tener un módulo elástico de 350.000 PSI. El tiempo próximo a saturación del pavimento es 4% y el tiempo de evacuación de lagos es una semana. De acuerdo a eso, pueden sacar el factor de drenaje. El índice de serviciabilidad final es igual a 2. Y aquí tenemos el tráfico. En este caso, nuestra información de peso está en toneladas. Por ejemplo, autos y camionetas tiene eje simple delantero, eje simple trasero. El eje delantero tiene una carga de 1.5 de tonelada y el eje trasero también 1.5. Bus pequeño, también ambos ejes de rueda simple. Tiene el eje delantero 2 toneladas de carga y 3 toneladas en el eje trasero. Entonces, tenemos para todos los camiones el tipo de eje y su peso. Vamos a considerar que una tonelada, en términos de hondos, corresponde a dos quips. Tenemos el tráfico diario. Esta vía, de acuerdo a la información, es preponderantemente de tráfico liviano. Entonces, vamos a adoptar un número estructural de 4. Para empezar, 5 sería mucho. Entonces, van a empezar con un número estructural de 4. Si tienen alguna pregunta, todos estos datos tienen en la plataforma. Entonces, hemos dicho ya que la resolución tiene que ser manual. Si tienen cualquier consulta, me hablan. Yo estoy aquí presente. Disculpen, que la resolución manual, quiere decir que lo vamos a copiar todo, la planilla todo manualmente. Eso no entiendo. De hecho, tienen que copiar. Para hacer el cálculo de tráfico, tienen que copiar. Porque no está en forma de tabla. Son datos, en realidad, sueltos. Prendan sus videos. Al que tenga el video apagado, lo voy a sacar de la otra. Ya saben, el momento que apague, 10. Multiplicar por dos. Gracias. 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 Gracias.